La historia de la ciudad de Guadalajara Les voy a contar una leyenda. Quiero que escuchen bien. Tenía la edad de 15 años yo cuando vivimos esa tragedia. Porque a los años que tengo yo, no había visto yo un aguacero como el que pasó en el año 74. Por eso te pido hacer conmigo de mi mamá, de que te informe sobre la Fundación del Pueblo. Al menos yo soy desidioso. Tú sabes que yo no voy a dar un librito ni... Cuando tú me dices, pues. Si no hubiese sucedido ese ciclo, tal vez nosotros no estaríamos aquí. Tal vez San Marco no estuviera. Y ni nosotros. No. 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 No.